Chichéface El chichéface, es un animal fantástico del folklore en Anjou, donde devoraba a las mujeres que tenían un mal matrimonio, es descrito como un ser muy parecido a la de un lobo desnutrido, que se alimentaba exclusivamente de mujeres que eran buenas y sabías, a los cuales les decía que no debe hacer comidas frecuentes o abundantes, me llamaron Chichéface, como cadáver de sepia, luego de decir estas palabras devoraba a sus víctimas, para deshacerse de Chichéface, la mujer tenía que estar orgullosa de su esposo, retomarla y hablarle con orgullo, lo cual hace que Chichéface muera de hambre. Chichéface Chichéface